¿Cómo andan, loquito? ¿Todo bien? Seguimos con Outerworld. Sí, escúchame. Hice cositas detrás de escena. Mirá. Me compré un... Me compré este cañón de descarga. No, perdón, me compré este fusil de asalto, ¿sí? Que es como una ametralladora. Me compré esta cuchilla triple, ¿sí? Para los daños melee. Le puse un casco al tipo, le puse una armadura un poco más copada, más buena. Y a la piba le puse un casco que tenía ahí, que me sobraba. La armadura creo que es la de ella. Así que no se la cambié. Y las armas quedaron iguales. Vamos a probar a ver si nos va un poco mejor. Porque en el último capítulo la parimos un toque. Estábamos en la misión. Desapareció una pibita llamada Zoe. Así que vamos a investigar un poco. ¿Estás hungry? Tenemos canid ribs, canid flank, canid snout, también. ¿Algo que puedo ayudarte con? ¿Tú quieres Zoe? Sí, nos estábamos bastante cerca. No me gusta que ella ir a la pibita. Nos vemos las pescales. as is our custom she never turned up i looked around but she was nowhere to be found you sound like some type of corporate fixer asking all these questions zoe was always obsessed with this cereal masked marketeer a scion of byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics shame she up and vanished when she did i had a surprise lined up for her the other day i got my hands on a genuine copy of the latest masked marketeer i was gonna surprise zoe with it but she was gone the next day can't say i recall zoe ever acting strange well except for her habit of writing things down on scraps of paper she called it journaling but i think it's just plain odd hey i got time i'll help if i can what do you think i can help you with fresh off the limb and that includes canid me ah well ah qué bueno ah no tengo no tengo plata loco que aumenta la cantidad de munición qué bueno tenemos que buscar la manera de hacer platita porque estamos muchas veces no hay en cuenta con esto pero no hay en cuenta es que no hay en cuenta no hay en cuenta lo que pasó si estás ya kon la 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 Y ya está. Parece que la pibita esta era muy pro merodeadores. Bueno, ¿y a dónde me manda ahora? Ah, mirá, me manda acá. Vámonos. 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 Mirá. Y ahí hay merodeadores. Más aguachín Claro, mira cómo cambia el arma Cómo cambia el arma En el último capítulo, ¿sabés cómo la sufrimos? Uff La verdad es que se nos venían los Si nos venían, había una misión que quisimos hacer Y se nos vinieron un par de De loquitos y no la pudimos hacer esa Después la vamos a intentar hacer Perdón, ¿eh? Si hablo medio mal, pero Estoy ando con moquitos Ando con moquitos Se viene el invierno, hace un frío loco de cagarse Eh, a ver, ahí hay algo Me parece Ah, te comiste vos, tu propia... Y yo... Y yo... Dale, loco Es una tarda, tarda en cargar Volvemos, volvemos Para encargar el tipo Dos años, loco No, 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 no... No, 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 no... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, là loco Me comí un pa' de granadas, ¿no? Ya soy. Qué grande, cómo se manda la mina, loco. La mina es re... Uy, te la comiste en la cara, loca. Dale, dale, dale. No, ¿en serio? Me quedé sin balas, lodo. Me estás hueveando. Antes de dar por finalizada la misión... Las balas se te van... Como nunca, ¿eh? Bien. 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 Ya la. Está todo cerrado. Acá, acá. Bueno, a ver. Antes de continuar... Inventario. Tengo una armadura de 6. Upa. Sí, papá. Uh, mirá qué bueno, loco. Hay que arreglarla nada más. Es pesada. Y este... Esta que es de 9. Creo que para Parvati... Le va a servir... Qué bueno, loco. Qué bueno. Eh... Me pregunto si la minita esta... Mirá, este pega por 24, pero tiene un... El cargador tiene una capacidad de 14. Una bala... Una bala marca la diferencia entre la vida y la muerte en este juego, ¿eh? Mirá, ves si este tiene 6 balas y tiene 41 de daño. Otra cosa que cambié con las opciones del juego... Creo que decía... Arriba, en la parte donde está el nombre del arma, decía DPS. Pero vos si entras en las configuraciones podés decir que te muestra el DPS o que te muestra el daño propio del arma. Entonces... Bueno, se lo cambié. Este pega por 50 y tiene daño de rayo. Este pega por 50 y ahí estás sin nada. Bueno. Ah, los cascos. Tomadura de 4, 4 y 4 los cascos. No me molesta ir tan rápido. ¿Eso? No me molesta ira. No me molesta ira. ¡No me molesta ira! ¡No me molesta ira! ¿Por qué? ¿Adelaide me quiere volver a guardar o algo? Gracias, pero no voy a ir a nada. Esto es donde me pertenece. No me preocupes. No hay nadie en ese camp realmente me importaba. Sí, supongo que eres correcto. Además, él podría seguir una conversación, como estos hooligans. Voy a tomar mi papel y volviendo, supongo. Grace va a estar mirando las escuelas en mí, así que tengo eso que mirar. Estoy muy bien en clarificar. Uh, no. Yo me insinuí en su compañía, ¿sí? Y no parecía que me importara una vez. No, no. Mejor que los guardé un pozo de adrenatime, pero estoy seguro que eso no tiene nada que ver con eso. No sé. Los procesos vitales que constituen el marido de la vida son misteriosos y desconocibles. Oh, ¿verdad de estos chicos? Los marauders no me hurtarían, ellos me amaban. Soy prácticamente su reina. Debería ser mi naturaleza. Debería ser mi carisma natural. Con el caso de caer de enfermo con la plague. Y robar alguna medicina para tratarme. Haví escuchado que algunos de los extranjeros se establecen en campos en el bosque. Decidí entrar con ellos, como siempre quería ser un extranjeros. En vez de, ¿qué encuentro? Pero un montón de trabajadores de ancianos se campó por una casa verde. No podía simplemente volver a la canaria, así que estaba acostada con ellos. Tengo todo el tiempo... Bueno, listo. ¡Epa! Nivel 5, vamos. PIL produce el mejor equipo para tus familiares y amigos. Ventaja de acompañante. Tu acompañante ha subido de nivel y puede recibir una nueva ventaja. Ve a la página del acompañante. Bien. ¿Qué le doy? Más salud. Yo, ¿podría agregar más de un compañero? Tengo tanta duda con eso. Aplicamos. Y ahora quiero ir a mi personaje y ver que tengo... Tengo menos sigilo, me parece, por la armadura. Tengo menos. Tengo menos. ah mira salto mi impulso una gran cosa pero fuma bueno diario vuelve con grace me gustan los viajes rápidos te salvan me gustan los viajes rápidos me gustan las tuyas y me gustan las tuyas Eh, ¿dónde está Grace? No sé si puedes hacer cosas más. Estás prácticamente haciendo mi trabajo. Lo menos que lo que pude hacer es pagarle por tus problemas. Déjame saber si puedo hacer algo para ti. No sé qué hiciste para hablar de algún sentido en su... Ah, este con un módulo lógico. Ah, este es para matar a tres loquitos que hay dando vueltas. ¿Lo podremos hacer? ¿Sabes que podemos? Es muy... Era muy difícil. A ver, tengo... Tengo pocas balitas encima, eh. Tengo pocas balitas y ahí va a haber... Bueno, no importa. Nos mandamos por lo menos con este. Vamos a probar. Vamos a probar suerte. Esa arma de energía está buena, pasa que te tienes que acercar mucho. Ah, esta es la central eléctrica. ¿Qué está por acá? Ah, claro, ahí es donde... Donde quisimos ir ayer. Ayer, en el último capítulo. Y... Así no... Así no la ponen. Mucho amor. Pero bueno, ahora tenemos una armadura más... Más power. Vamos a ver... Vamos a ver si podemos... Está por acá, ¿no? Ah, mira. ¿Será que la habíamos matado la otra vez? Había salido de acá. No quiero ir acá. Voy a abrir una cueva, ¿no? Voy a abrir una cueva, ¿no? Voy a abrir una cueva, ¿no? Uno... Creo que tres, ¿no? Hola, ¿cómo andan? Bueno, si esa arma está buenísima, pero es de corto, es de corto alcance ¿Qué dice? Cerveza ¿Sabés que hoy fui al supermercado? Digo, bueno, me voy a comprar una cerveza A las 8 de la mañana fui al supermercado Porque Bueno, por todo este tema, la cuarentena, la, 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 la Nada, se arma una fila, pero interminable de gente Más tarde, entonces, bueno, voy a las 8 A un super que se llama Líder Y No me dejaron comprar cerveza Porque se puede comprar a partir de las 9 Puta madre Tengo que dejar la caja con las botellitas de cerveza Qué bronca me dio, loco Pero bueno, son cosas que pasan Y Uy, qué bueno Esto desde ayer, esto desde el capítulo anterior Matamos a algunos Pero tuve que salir corriendo porque No aguantaba Qué bueno, qué bueno, qué bueno Mucha balita Escuchame El otro Los otros dos están Por acá Podríamos hacer La misión de la De la central geotérmica Que básicamente es Hacer una de estas dos Y el de muere robot Me parece Sí El de muere robot también Así que Vamos a hacer esas Estamos acá al lado Y cuando terminemos No decidimos a quién cortarle la luz Si a la ciudad O a los A los hippies que están ahí Sabes que no sé qué hacer Porque la ciudad La ciudad mal que nos pese Tiene armas y esas cosas Entonces tengo miedo de quedar mal Y no poder comprar después Eso es robot ¿Por dónde entro? Ah, por ahí Por ahí Llegamos a hacer un tiro de gracia Bueno Bien Estos juegos son para investigar mucho, loquito Tienes que investigar Recorrer, meterte Ay, no puedo abrirlo Qué lástima 100 Woo, nice work Incoming Bien, no quedó nada, ¿no? Listo No sé si te acordás del último capítulo Éramos una caca, loco Y nada, hoy, hoy, antes de empezar dije, bueno, me voy a poner a dar una vueltita Porque tampoco quiero que, yo quiero hacerlo fluido el tema de los videos, ¿no? Tampoco quedarme cinco años en una misión porque no avanzamos más Pero Dije, bueno, me voy a pegar una vueltita, tranquilo, a ver qué encuentro Voy a mejorar algo Mirá, encontré esas armitas Te conté Después tenemos que ver si podemos mejorar el Sabés qué, la armadura Ahí hay cositas que encontramos del arma también Bueno Es que hice piezas de armadura, decía Eso capaz que algo podemos hacer Eh, por acá no podemos entrar, ¿no? No Esa puerta Acá hay cosas para comprar Balitas Los fusiles están re buenos Me salvaron la vida Mirá, este tiene nueve de armadura No me acuerdo Diecisiete de armadura De ese pesado, ¿no? Pesado No tiene bonificador Pero te la bancás como un champion Este tiene diez Pero tiene un bonificador más diez de talento Mirá, diecisiete de armadura Tiene más cinco de evasión Pero al sigilo te lo ponen menos cinco Eso es porque no Porque no Está bien Está bien que sea así Eh... Eh... Está bueno este Vamos a seguir No gastemos a lo loco Dinero, al pedo Que no es al pedo Tampoco Vamos a guardar Antes de entrar ahí Así que bueno, me quedé sin Sin vino, como es, sin tele y sin cerveza Homero pierde la cabeza Así es la vida, loco Me quedé sin cerveza Pero tengo Tengo play, loco Tengo un amigo Me gusta contarle esta boludez Tengo un amigo que cuando éramos más pendejos Hacíamos fiesta En la casa de otro amigo Hacíamos fiesta Y el loco inventó un trago Un trago Un trago de bebida Acordé por el alcohol El tema es así Porque te tengo que hacer una introducción También Nosotros tenemos Había un corredor de carreras De no sé si Fórmula 1 No me acuerdo bien Hace mil años Argentino Que se llamaba Fangio Mirá, ves estas cosas Te permiten mejorar las armas Modificación de la armadura A ver, le da blindaje Corporal Casco frente al daño físico La precisión del arma Pasa que vale mil Vale Una moneda Un cobre tengo Y Bueno, tenemos un corredor Teníamos un corredor Porque falleció Fangio Y hace un par de años Yo suelo decir mucho La otra vez O hace poco Cuando digo Mirá El otro día Cuando digo El otro día Puede ser Un día Cinco días O veinte años Bueno Hace un par de años La empresa Una estación de servicio Llamada Shell Estación de servicio En Argentina Es la bencinería Para Chile Es donde carga Combustible Los autos Bueno La empresa Shell Creo que fue YPF Bueno Sacó un modelo de nafta Llamada Fangio 21 Fangio 21 Bueno No sé Que mierda Tenía esa Esa cosa No soy experto No soy No soy un bioquímico Fangio 21 Bueno Y resulta que Bueno Esa es la introducción El pibe este Era un loco Es un loco Está pasado de loco Pasado de loco Está Y Bueno Hacíamos fiesta En la casa De otro amigo Viste que Todos pibes Escucha música Mirá películas Jugamos videojuegos Hacíamos boludeces También Bueno Hacíamos un jueguito Viste Del tema De De tomar Como una prenda Como si fuese Una prenda Y tenías que inventar Un trago En el momento Y tomarlo Si perdías El juego Y el loco Este No tiene mejor idea Que mezclar Los peores alcoholes Del mundo O sea Las bebidas alcohólicas Más fuertes ¿No? Vodka Gin Ron Whisky Whisky Es el que le daba El color Que le daba El color Che Esperá Es que me pide 40 de un objeto Es una tarjeta De acceso De seguridad De la central geotérmica Tengo que encontrar Al loco ese Para que Me habilite eso Bueno Esa de armadura Viste Que se le sepa Para arreglar La armadura Sellada Bueno Y Bien Introducción Código de acceso Uy ¿Cuál es el código? Ah Ya lo introdujo Yo hago así No tengo Te juro No tengo An alert Así que Lo pongo así Por si tenés ganas De leerlo Léelo Pausa el video Y léelo Bueno El loco este Juntó todo Todo Lo que pasa es que El gin El vodka Y el ron Son Bebidas blancas Muy fuertes Pero son color Son color Agua Son color Claro Son incoloros Para los Científicos del canal Y La que te comiste Robotito La perita Te la diste Bueno Y Digo Che que fuerte Loco Le digo Parece nafta No 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 Me dice Para que parezca nafta Le falta esto Y le mando el whisky Y el whisky es el que le dio el color Y me dice Bueno Esta bebida Se va a llamar Fangio 21 Loco Esa bebida Sabes la cantidad De almas Que destruyó Destruyó vidas Esa bebida Aquí este debe ser El jefe de coso Bueno Silenciador Susurro Una mejora para el arma Un silenciador La bebida Que destruyó Un amigo Si No Fue otro Pío O fue este El mismo creador Bueno El mismo No Si Si Porque estaba re loco El mismo Que creó esa bebida Bueno La habíamos probando Era un asco Ver una mierda La bebida Esa Un asco Un asco Y Y Y el loco este Haciéndose Yo si puedo Me la voy a tomar De una Mamá Mamá Se la Literal Se tomó La bebida Y creo que le hizo efecto En dos minutos El loco quedó Así Así quedó Con los ojos abiertos Así está Con los ojos abiertos Le digo Che No te voy a decir el nombre Fulano Así le digo Así Nada Nada Que te amo Gachetana La clavó ahí El loco La clavó ahí Y la hermana Se puso a llorar Porque no No respondía Lo bueno es que respiraba El flaco El loco respiraba Y nada La quedó ahí Loco hasta el otro día Bueno Y qué fácil La quedó en esa posición La quedó en esa posición En esa posición Estuvo toda la noche Y Nosotros nos quedamos A dormir En la casa De este flaco Y yo me dormí En el comedor O sea Me dormí en la misma Habitación Donde Estaba este pibe El pibe seguía así Así que Así seguía Bueno Me había acostado Era tarde Ya era Muy tarde Uy qué linda arma Loco La tarjeta Eh Nada Código de acceso De Chester ¿Quién será Chester? De la puta madre Bueno Estoy durmiendo Así Creo que nos acostamos Todos a dormir Temprano Nos acostábamos Mil Tipo 5 de la mañana El loco este Está vacía Seguía así Desde las 3 de la mañana Ponele Desde las 3 de la mañana Seguía así El loco La estoy volviendo Loco Ahí No sé ¿Qué hice? Ah Debe estar acá arriba El robotito Y tengo la tarjeta ¿No? ¿Puedo entrar? Ah Mirá Pensé que tenía que matar Un A un mega robot Bueno Estaba durmiendo Sí Dormí al lado Al lado de este flaco Digo Bueno Yo me quedo al lado De él Por las dudas Viste Si pasa algo Lo voy Lo voy mirando Lo voy mirando ¿Sabes qué? Me acosté a dormir No olvidaste La hermana Estaba llorando Re preocupada Bueno Se fue a la otra pieza Dormir Blablabla El loco Estaba durmiendo Y en un momento Escucho Viste Así Un ruido Así como Shush Shush Eh ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? Muero Vale Vuelve con los Wings Después Esto Ya Bien Me falta un dedo Manuel Ilustrado Desvío el suministro ¿Qué pasa adentro, no? Esto Lo puedo apuntar Loco Ah Mirá que hueve Lo puedo mostrar Que lo tenía ahí abajo Del cosito Y no lo había visto Puedo mostrar Puedo mostrar el Puedo mostrar las misiones Inactivas Está bueno Está bueno eso O te vas administrando Bueno Escuchaba Viste Un Shush Y yo estaba durmiendo ahí Me despierto Yo me despierto muy rápido Me despierto Y lo veo al loco Lo veo al loco Estaba loco ahí comiendo factor y tomándose un café con él Y yo le gusta a todo el mundo preocupado por el loco Loco Había quedado así, eh Con los ojos abiertos había quedado Estaba durmiendo al estilo Gandalf Viste cuando te tiene la Palantir Y se la roba ¿Quién era? Pippi Nena Y dormía con los ojos abiertos Estaba así el loco ¿Tengo otro amigo? ¿Me va a seguir este o no? Le vamos a pegar una vueltita a este lugar Ya lo dimos todo vuelta, ¿no? Cosa que me pedían un acceso Que decía de ¿Quién era? ¿Ves? Juego de acceso de Chester No sé ¿Quién carajo es Chester, loco? Y... Esperá Por ahí no podía ir, ¿no? Esa puerta estaba cerrada Atrancada, ¿eh? Y hay gente Mirá, y hay enemigos del otro lado Bueno, no importa Por acá fuimos Ahí active algo Y no tengo la mayor idea que active Tapa Zona nueva, ¿eh? Zona nueva Todavía armadura Antidistudio Cuando llevas demasiada carga No podés correr ni usar el viaje rápido Uh, loco Ah Ya vemos qué hacemos Escucho de bits ¿La forzamos? Tengo que vender cositas, ¿eh? Acá había un lugar para... O afuera estaba Acá afuera Una maquinita para vender Acá no vine, ¿eh? ¡Vamos! Bueno Tengo muchas cosas a decir ahí Vamos a... Lo mismo Las armas repetidas las vamos a... A quedar con una nada más Ahí está Más Más ligero Acá que tengo un arma pesada también No, no, no Just leave me alone Fangio 21 Se llamaba el... Se llamaba el... El juguito loco Voy a grabar por las dudas Fangio 21 No sabía lo que era eso, loco Bueno, y por culpa de esos juegos de porquería Eh... Ah, mira, hay un loco No, 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 no. Eso, no, no. Victor de mí, Phantom. Escribete. ¿Tienes que hablar? Han nunca habló antes. Soniformía de que estaba rescue ese hueso de una passa minimizing teшь. ¿Vale? ¿Vale, Higgins? Tú debes siempre recuperar por ves porque tener un hueso de s Iglesias. me empezó a asquear el licor de banana es el día de hoy que lo vuelo y no la manera en fruta no la como o plátano como lo llaman en sus países pero el licor una vez aquí hicieron trago todo eso al principio estaba bueno pero ya después para coronarla ese día aparte de hacer tragos todo con licor de banana y sea una torta con el licor de banana también o higgins has been many things over the years sprat wrangler saltuna critic aether wave personality chairman of the board galactic defender sisti pig tycoon i've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant i specialized in auto mechanicals drones centuries repaired them me look i don't want to fall into any trouble with the mechanicals if they wise up to our plans they will come for us i have a persuasion what's eating you the tail jimmy opened the vending machines that lasted a good couple of months eventually i had to resort to more unconventional means of filling my inside braised boiled charred skewered sprats are good eating friend chock full of brain food mechanicals lost their bolts open fire on anything that moved it was pandemonium i was on cleaning duty at the time my old boss had me scrubbing pipes when the killing started so as usual i missed out what it's called however we're in love we're in love i have a reputation we're in love we're in love we're in love in love we're in love Lástima que no puedo viajar desde acá adentro, ¿cómo no puedo viajar rápido desde acá adentro? Después de alguna que me pasó a mí, una vez me tomé unos alcoholes de más y más específicamente Fernet. No, 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 chau, 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 chau. Vamos a dar vuelta, bueno, tengo unos alcoholes de más y la vi. Perdón, chicos, tengo memoria del ORT. Me quiero ver cómo mierda me voy acá. ¿Cuándo entré? No, ahí no. No, acá no. ¿Tiene una puerta? ¿Tiene una puerta por acá? No, acá. Sí, acá. Bueno, tomé unas copillas de más. Pero acá no anduvimos. Está trancada. En algún milenio me vas a dejar entrar. Y... Estábamos en la casa de un amigo y le vomité. Había una maceta con tierra y no tenía nada. Le agarré y lancé todo ahí loco. Veo una vomitada. No sabe, me salió medio hígado. Vamos a terminar. Y... No pasó nada, no se enojaron ni nada, ¿no? Bueno, después de un par de días, días, meses, así... Me llama el loquito que... El loquito que me invitó a la casa de este pibe. Y me dice, no sabe lo que pasó, loco. Eh, ¿qué pasó? ¿Viste la maceta que vomicaste? Ah, mirá, mirá. Acá está para apagarle el... Para apagarle el tema. ¿Y a quién le apagamos? Y me manda la foto. Y... Estaba saliendo una planta. En donde yo vomité, lo habían dejado ahí. El vómito en la tierra. Y... Esto no sé, eh. Ahí, si alguno sabe de... De temas químicos, biológicos, me avisa. Y empezó a salir una planta. Y me mandó la foto con... Con... La plantita ahí, chiquitita, ¿viste? Había salido chiquita, obviamente, de hace poco. Me contaba... No, tengo que... Tengo que seguir adentro. Sigamos adentro. Tengo que apagarle la... La energía de alguno de los dos, no sé dónde está. Vamos a ver, concentrado. Vamos, vamos, vamos. Concentración, concentración. Que haga salida la plantita. Tierno. Eh... ¿Ves? Acá esto es lo que quería hacer. Pasa que ya... No. 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 a este no lo puedo vender no quiere que venda esto no quiere que venda no sé si es posible el tema ese que me contaron de la plantita siempre tuve mis dudas igual te lo cuento ahí como una anécdota ya me duele no tiene nada ¿qué me manda? ¿qué me manda? acá abajo, ¿no? vamos acá abajo ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si la rechazo... Ah, pero la recompensa es un punto de ventaja. Pero me baja la destreza, la percepción y el temperamento. No le quiero temer a nadie. No sé, loquita, decime vos. Yo estoy apretando los botones que el juego me dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Será que el que tengo activado... Estoy a favor de los esclavistas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Al laboratorio botánico a Frontemar Mirá Te voy a ser sincero Te lo dije al principio del video Pude avanzar gracias a que en la ciudad Pude comprar cosas No sé No sé qué hacer Bueno, me la voy a jugar de mal en algún momento ¿Puedo decir, nena? Yo creo que hiciste lo mejor que pudiste Gracias Muchas personas habrían sufrido así Las personas que me cuido Incluso si no me cuido mucho No sé 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 si no me cuido mucho Es que yo vivo justo al lado La mayoría de las noches Veo a la gente a mi lado Cuando llegan aquí Podrían ser felices o triste Másicamente están cansados Cuando llegan Están madres de themselves O si no me cuido mucho No sé si no me cuido mucho No sé si no me cuido mucho Bueno Claro, pero... Los gente tienen muchas memorias de aquí No sé si no me cuido mucho Siempre he estado bien con mis manos, ¿verdad? Así que vi un lock en la máquina y pensé Oh, esto debe ser como se refuelen Pero tenía que saber No No sé si no me cuido mucho Y la próxima vez que me cuido Hay un par de cintas de 0G Rolando a la puerta de la puerta Y en la calle No es divertido No sé si no Casi en ese momento Un par de cintas de ladrillas Vieron en la puerta Vuelve de los saltos Y el señor Thompson Estaba en la pared Haciendo un mensaje Debería que todos Tenían que voluntad Un tercer paso Para obtener Para obtener Debería Debería ¿Has visto un autoloader Rolando a una cintas de 0G? Bueno, loquita Eso es una chorro ¿Qué querés te digo? Bueno, a ver Oye, algo Es que intenté Subirle el brillo Y no Me parece que En el menú principal Así que después Me voy a meter En el menú principal Y voy a Voy a intentar Voy a ir a bricio A ver qué Y no 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 Ah, que me van a empezar a atacar. Seguro, ¿no? Es una película con robot. ¿Saldrá un Fallout 5 en algún momento? Fallout 4 me encantó. Me lo compré, me compré la versión ahí completa. Creo que es el juego del año. Se llama Game of Fears. Y... That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for this snake that you are. Chopped you into pieces and roasted you all the spit. This is all you're doing. Cutting off my power. Killing off my garden. Sin refrigeración, mi comida se arruinará, y mi flock se arruinará. Quiero preguntarte esto en privado, de los ojos de mi flock, para que no vean que me pierda mi tempero. Dime, ¿por qué lo hiciste? Usted mató mi jardín, destruyó mi comunidad, sentó mi flock a una vida de la esclavidad y la edad de la tierra por un regulador de poder. Bueno, mierda, esperaba que sea personal. Ven a hablar con Grace y Thomas. Ve a ellos en el ojo y diga que su vida aquí está terminada, y la única cosa que hay que hacer es volver a la edad de 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 la edad. Mi hijo trabajó en esa cannería. Cuando la plaga comenzó a venir, él era uno de los primeros a caerse. Nosotros teníamos una caja de medicina, cerrada, pero Reed no le trató. Dice que mi chico no merece tratamiento. Dice que la medicina no hubiera perdida en él. Así que me escondí a mi chico en el cemeterio, agarré mis propiedades, y dejé. Es como la historia de la edad. ¿Vas ofreceras a cruzar Reed, eh? ¿Era alguna especie de reparación de lo que has hecho? ¿O eres solo buscando una oportunidad de crecer un caos? Dice Reed si debes, o traje a él si pueden. Él y yo no están compartiendo las mismas cuatro muestras juntos. Dice Reed que puedo hacer su gente saludable de nuevo. Puedo acabar su muerte. Estar un nuevo jardín en la cannería. Tres tajos cuadros para cada hombre y mujer en Edgewater. Dice cómo me ha hecho la edad de la edad de la edad. Creo que ahí me contestó la historia que les decía del vómito. Tengo mi regulador. Tengo mi regulador. Tengo mi regulador. Y acá dice... Bueno, vamos a guardar. Y nos vemos en el próximo capítulo. Si el video te gustó, dale like, compartí, suscribite, campanita y todo lo que quieras. Te mando un saludo, un fuerte abrazo y nos vemos. ¡Chau! Chau! 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 Gracias por ver el video.